Marquitos tiene la ventaja, llevan entrenando box años, o sea, vi un video donde llevaba más de 10 años entrenando Y se le pidió que bajara y no tengo pedo en bajar Yo voy a ser chingado, como soy buen chinga Algún día conseguirás todo esto, algún día todo esto ¿Qué ves detrás mío? Será tuyo Ahí, pues para que te pongas pilas en el box, papá Que quieren, este, darse un tiro conmigo, fórmense, güey Ah, mira ahí con el jaimico Ah, perro, con el jaimico sí peleo Güey, lleva años, güey, no me lo dice O sea, yo llevo unos meses apenas, güey Se está cagando en los pantalones Sean bienvenidos a la cima del éxito, efectivamente, nuevo año, nuevos reencuentros y tenía que ser con el niño millonario Por ahí el perro lo lleva hasta ladrando Calmao, vengo de invitado Qué buenos recuerdos me tenen, hacía tiempo que no veníamos mucho, porque pues ya saben Estás aquí Buenos días El riqui riconda de veras, papá ¿Cómo estamos? Qué buen outfit, eh Es verdad, no, güey Güey, dime a tu tigre salvaje que me deje de ladrar Acabo de llegar y ya me andan ladrando Ese perro, güey, es peor que un tigre Sí Bueno, vamos a ir para adentro antes de que me muerda un huevo La realidad es que me trae muchísimos recuerdos Porque pues ya saben que Fofo también ha estado en pareja De hecho, literalmente Hasta le pidió matrimonio y todo Y resulta que el mismo día que lo dejé yo con mi chica Fofito también anda de soltero La conexión es la conexión Entonces ahora imagínense si ya estábamos reventando Domi y yo las redes así Y ahora solteros vamos a usar una máquina de De guerra De producción, sí O sea, el extraño Máquina de guerra Todo, la neta Hay que echarle muchas ganas Y Fofito tiene muchos proyectos que no ha podido grabar porque yo estaba viajando Entonces dije, pues ahora que estoy aquí cerquita de Fofo Hay que irlo a visitar Efectivamente a su mansión Y pues aquí es su guarida donde estás entrenando, ¿no? ¿Por qué estás entrenando, papá? A ver, todo el mundo quiere saber el chisme Bueno, se venía lo de Marquitos Toys Pero pues ya no me responde Ojalá se haga, güey Yo sí, hasta si quiero darme una esterna con ese güey A ver, contexto Para que no se haya enterado del chisme Básicamente Fofo retó a varias personas No, fue al revés Fue Marquitos Toys quien subió un video Con un boxeador profesional diciendo que ¿Por qué no será con Fofo? Y le dijo el boxeador Pues la neta es poca cosa para mí Porque se entiende es profesional Sí, sí, sí Yo no digo que no, güey Pero pues no mames, güey Yo le dije al Marquitos, güey Carnal, yo soy influencer, güey No soy peleador profesional Entreno por hobby igual que tú Exacto Y aún así, Marquitos tiene la ventaja Lleva entrenando box años O sea, vi un video donde llevaba más de 10 años entrenando Yo llevo Unos 10 meses así sin parar Así 10 meses Entonces básicamente todo el público empieza a decir ¿Por qué no te metes un tiro contra Marquitos? Bueno, un tiro de pegarse, ¿eh? No se van a disparar, carnal Paz y amor Bueno, antes de empezar y seguir Queremos recordar que esto no es una tiradera al revés Es un deporte muy bonito En el cual Fofito le está echando ganas Y pues yo le tengo que apoyar Entonces vamos para adentro Que nos enseñes un poco Las técnicas del Kung Fu Que quieres aplicar contra El buen Marquitos El mítico spot Hace tiempo que tampoco grabamos aquí Bueno, ya últimamente no hemos terminado mucho con Fofito Porque nos habíamos separado Ya teníamos los dos novios Y pues ya saben Hay que mantenerlas contentas Y no les gusta que echemos desmadre Ambos somos una mala influencia Tú eres una mala influencia para mí Yo soy una mala influencia para ti Entonces ninguna mujer quiere que nos acerquemos Porque somos un dueño Entonces ahora ya que no tenemos ataduras Pues ni modo Ya podemos llevar tranquilamente Ya lo puedo venir a visitar Y no hay que esconder los buquis de repente De eso nada De eso nada Porque luego me van a venir Van a decir Pinche dominguero que vienes aquí No, no, no Se respeta, se respeta Yo aquí vengo a visitar a mi compa Entonces Una vez aclarado esto Según me estabas diciendo O sea Marquitos Si tiene más experiencia Marquitos lleva como 10 años Y yo así Bien, bien, bien O sea Llevo 10 meses O sea Llevo el año O sea Hay más diciembre Las vacaciones Así wey Ah entonces Entonces ya nos hay un par de truquitos Porque yo también le quiero dar al boxe A mí me dijeron ¿Por qué no le das al truco? A la lectura Y yo Carnal Ese wey se está poniendo bien Bien Choncho Choncho No sé si le está dando los trucos Pero ese cambio radical Está muy, muy loco Yo la verdad O sea Si estoy en buena forma física Pero pues Recuerden que Esto no es forma física Sino es táctica Entonces de nada sirve Estar delgado O gordo Si no tienes táctica Entonces ya Aclarado eso Como más Como 30 kilos Más que yo Exacto O sea Cada ejemplo fue Fofo Que noqueaba una persona Con 20 kilos más Entonces aquí la cuestión es que Marquitos te está diciendo De que No es justo Porque tú estás más alto Y más pesado Entonces deberías de bajar Kilos O Meterte algo en los guantes O cómo está el pedo O sea Para Lo de Marquitos Él pidió que bajar Y no tengo pedo en bajar Yo bajé en chinga Como subo en chinga Bajo en chinga Pero Lo que sí no O sea Quería como ese güey Que traer unos guantes De más onzas A menos onzas Y pues eso sí Es trampa Mácticamente Los mismos guantes Yo con el rojo Me salí con los mismos guantes Eso es todo Y esto que tienes aquí Celo Es normalmente donde pones La foto de tu oponente ¿No? Ahí la vas a poner La foto de Marquitos Soy mi rey Ah perro Yo creo que Marquitos va a estar echando Muchas ganas en el boxeo Hemos visto que tiene Buena técnica Entonces yo creo que Podría ser Pues un evento interesante No es tanto por rivalidad Porque pues Fofo Y él Pues no ha tenido nada Ningún problema Ni yo tampoco Entonces pues Para que no empiecen Con las polémicas Con el Marquitos Todo el mundo va a decidir Puro Marquitos Toys Yo siento que tienes La ventaja Y puede ganar La neta Yo me estoy adaptando A su deporte Me estoy adaptando al boxeo Oye ¿Y esto para qué lo haces? Para subirte ahí Como las chicas Que hacen piruetas La danza aérea se llama La danza Kuduro Perro O qué te parece Si te acompañamos En el entrenamiento de hoy Vamos a desayunar un poco Y nos cuentas más sobre El tema Porque es un encuentro De hecho Hay que reaccione También el carnal Que lo tenemos aquí escondido Porque no quería Que vieras la casa Pero qué ¿Qué te parece? Nada No he visto todavía todo Cada día ¿Te enseño algo Algo nuevo? Cada día me sorprende A ti si te va a poner a boxear Recuerda que A ti tenemos que hacer El cambio físico papá Si te voy a llamar Empezamos El morenito Ey No sé ¿Cómo le deberíamos de poner? El morenito guantes O algo así Bueno Pues vamos a agarrar Algo de energía Vamos a agarrar Para poder entrenar bien Y pues ahora sí que sí Prepararse para el combate de boxeo Que ojalá sí se arme En lugar de andar de boxeo Mejor me quedo aquí Tomando el sol Voy a cuidar la alberca Que no se vaya ¿Que no se vaya a caer o qué? Se me va a meter un tiburón Ay pues sí De hecho sí El fofito Hubo una época Que tuvo aquí un tiburón No en la alberca Porque esa la tenía que hacer salada Pero papá ¿Ya te quieres ir con la competencia? ¿Qué? ¿No que tú eres Team Dominguero? ¿O te vas a ir? Estamos en En Hollywood En Hollywood de Ciudad de México Sí Para que vean Pero bueno Vamos a agarrar energías Que ya se nos va el fofo ¿Verdad? El fofo es un tipo ocupado O sea fofo anda Con horarios muy estrictos Porque se levanta A las 5 de la mañana Desayuna Se pone a correr Este güey Anda con toda la actitud ¿Eh? De hecho te veo mucho más delgado ¿No? Sí Estás haciendo ejercicio Pero Ahorita subí de peso un poco Por las navidades ¿No? Pesiones güey Se vale Bueno fue esquiar güey También hice deporte ahí güey Cuarto Eso sí Como deporte Oíste las caderas Con las lobuquis ¿No? Sí Ah perro jodido También güey Ah caray Eso sí me interesa Ahora sí que sí Entonces ¿Qué estás desayunando? ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo está el show? Ahorita doy Un café para agarrar En la tierra Y entrenar güey Este es tu segundo desayuno Al día ¿No? Sí Así es Juguito De hecho tú hacías Una dieta en jugo ¿No? Una de puros jugos En tres días Sin nada de comida Pero tienes que subir el músculo ¿Cuál es tu idea? El problema es que si bajas de peso Probablemente puedas enflacar Y si enflacas Pero es más técnica que fuerza ¿No? ¿Qué opinas tú? Sí Pero también no sé Si alguien sabe pelear Güey Si hay desventaja O sea O sea El ruso porque era un p***o Pero por ejemplo El marquito güey O sea Tiene la ventaja güey Para que bajes El desgaste güey De por 100 bucks güey Lleva más de 10 años güey Porque lo estuve ahí analizando Güey En videos güey Y güey O sea Todavía que baje güey Ese güey Trae Pues trae Las ventajas ahí güey ¿Qué veo? ¿Un rival? Oye qué pedo Estoy viendo aquí ¿Qué es este roscón papá? Una rosca de reyes güey Pues Sé perfectamente lo que es Pero ya te Le estás dando vajilla ¿No? Que mucho entrenamiento perro Yo lo estoy comiendo Rosquita güey Quieres una rosquita No gracias Siéntate por favor Come tranquilamente Que no te queremos romper Tu rutina Y pues vamos a agarrar energías Bueno güey Entonces ustedes Tienen que mover más chiquita Para que agarren p***o Ah sí Machaca Eso de ¿Qué es machaca? Es como una comida Del norte ¿no? Machaca No sé lo que es machaca No O sea sí sé lo que es machacársela Pero no sé lo que es la machaca La machaca que tienes que probarla Machacársela es otra cosa Ah perro No ya anda motivado Mira te voy a hacer un tour En lo que el fofito come Eh Que la neta A mí sí me gusta darle tours a mis compas Y me da gusto que les vaya bien Mira nada más a su lado O sea No me cansaré de ver esa casa Mira París Para que le chambées duro Algún día conseguirás todo esto Algún día todo esto ¿Qué ves detrás mío? Será el tuyo Ahí pues para que te pongas pilas en el box Papá Que el box deja mucha feria Aparte de ser un deporte y todo Pues bueno Si eres profesional Si deja feria Entonces Yo la neta No me voy a meter en el box Porque no soy como muy violento Eh Me gusta entrenar Y todo el pedo Pero No me gusta pegar O sea Si me tengo que dar a la b*** Si me los doy Pero no soy partidario De estar pegándome Etcétera No papá Tú si comes como gladiador Así le vas a estar ganando Al fofito Marquez próximamente Pregúntalo sin miedo ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves al nuevo integrante? Se va a ir haciéndole torta a la rosca No para mí es una torta Eso Ya no sé papá Me cuesta Me cuesta identificar Hay que hacer sucursal de banco Kiu Porque hay tantas cámaras en esta casa Papá Te tienen bien vigiladita Y nada más De hecho ahí hay dos Sí por eso Ahí hay dos Miren Hasta te cerraron papá Bueno Se cerraron automático Vamos para arriba En lo que poco se está preparando Porque se fue a duchar y todo el pedo Y entrenó Pues bueno se ve un poquito La casa A mi compa Ahí está otra cámara Güey Desde que estás conmigo Has conocido más México Que toda tu vida ¿no? La verdad sí Güey ya te has recorrido Medio mundo ¿no? Y eso es que es 100% mexicano Y Ah ¿Qué quieres irte a Dubái perra? Dice 100% mexicano O sea Soy 100% de México pues Y casi no conocía en México Papá Pues yo te digo Un español enseñándote Las tierras Miren nada más Que unos juguetitos Siempre que venimos aquí Tienen nuevos carritos Entonces digo Pues vamos a echar un vistazo Por esta la Suburban Por ahí bien placoso ¿no? Para ir algo como presidente Sí Yo creo que este año Vamos a agarrar Alguna cameta así como Más presidencial Para moverme bien a gusto Una de Belloban O algo así Para que No estaría mal ¿no? Se jala Pero como que Eso es algo más deportivo Que algo como que sea más Como algo más de señor Llame a señor De señor Papá de ¿Cómo que es señor? De Ajeque Ya estamos regresando De Ajeque O algo como que Una Cadillac O una Suburban Blindada ¿Qué tan grande? Pues Esa la mamalona No sé si se acante a ver este Con la mamalona Ya de mamás que sobra Papá Pero si a Fofito Le falta un deportivo Ahora que está soltero Debería agarrar un dos plazas Ahí para O un cuatro plazas Para llevarse A sus low bookies ¿No? Pues si Fofo Cuidado Cosa seria Cosa seria Pero bueno Para que agarrara una de estas Pues más grande Sí ¿no? Para que quepan las morras Si caben o no caben Porque no sube una Ni de dos Tres o cuatro Para arriba Eso es todo Para que quédese un deportivo Que solo puedes poner A una cuando puedas tener A varias Ay mentalidad de tiburón Al rato María va a ver Este y dice Pinche personaje Que bueno que te deje Porque vayas Para pura madre No y casualmente Estás diciendo Que quieres una camioneta grande Te iba a decir Pero de señor Para ir con mi familia Wey Que solo empeoran las cosas ¿No ves que? Es bueno decir Y luego en los comentarios Te van a poner lo mismo Vamos a ver La gente le mete candida Eso sí Vas a decir que casualmente Estás diciendo Que quieres una camioneta grande Y todo el mundo Va a poner eso Porque acabas de decirlo No ayudan ustedes tampoco Así no se puede Pero bueno Gracias a todos por su apoyo Los amo Pero bueno Hoy no venimos a hablar de eso Venimos a hablar de combate De boxe Y ya el magnate Se duchó Que por cierto Que bonita foto Perro Te ves inspirado A mi tengo curiosidad En el combate Contra el ruso Te presentaste con una silla ¿No? Con esa silla Que pedo O sea yo pensaba que Era una silla que Se había agarrado De la VIP Porque la había visto Como echando champagnes Y todo Y le pregunto yo ¿De dónde sacaste esa silla? Yo la llevé Yo la llevé O sea te la trajiste Desde Ciudad de México Hacia allá Así es ¿En la camioneta? Ajá Llevaba tres blindadas Como fue en avión Las blindadas me recogieron allá Producción Otro nivel La neta Papá ¿Qué hice con qué? No se nota cuando te deje Este fofito mar Que fe Para dar el show Con marquitos ¿Cómo vas a llegar? Porque marquitos también No se va a quedar corto Hay que ver Hay que ver Algo diferente Algo exótico Vamos a sorprender Pero bueno Lo que vamos a hacer Haciendo ahora Es vamos a estar estudiando Un poquito Cuáles son las habilidades De marquitos toys Y vamos a Pues a ver De qué rival estamos hablando Porque Pues como dice Fofito De técnica Lo estamos hablando Con un cualquiera Entonces Pues hay que ver Las probabilidades Que tienes de ganar ¿No? Así es Let's go pues Pues tomaron de mi casa Oh pero Mira más Qué chulada Una botella Que nos entran En mi rancho Eso sí Oye por cierto Este de tintrón ¿Qué? Aquí güey Tiene que venir Los marquitos A quitármelo Oh papá Y la medalla La medalla Que por cierto Eso nunca se grabó Porque Se estaban transmitiendo En el canal Del buzo Y lo cortaron Cortó mi entrevista Se pasó de Cortó mi entrevista Cortó la entrega Del premio Todo Les voy a decir Aquí las palabras Que dije Para los que no vieron En exclusiva Que quieren Darse un piro Conmigo Fórmense Hay pa' todos Hay pa' todos Hay tantas pa' todos También pa' ti Así que no te vayas riendo Porro Hay una fila No yo soy el que va a estar En los tickets De ahí Pasándolos Ah huevo Que por cierto No había visto esto Pero mira Con quién se te va Una fotita El para rabbit Bien joven Ah perro Casi nada Por cuerpo Pero bueno Ahora sí que sí Vayamos al estudio A anejar a Marquitos Oye eso llevo abatido Ya muchos años No hay que meter Unas medusas O algo exóticas Pirañas Los chapulines Que me intentan Cada día es uno nuevo Yo ya lo sé Pero bueno Aquí tenemos el estudio Ya tenemos el vidito Preparado Vamos a hacer que show Ok Llegó el momento de ver Qué tal se le da A Marquitos A Ana A Palomitas De hecho Como puedo observar Aquí Nada más Pones marquitos Boxeo Y se puede observar Que ha estado Ya bastante tiempo Haciendo vídeos Al respecto Que si boxeo Con mi cuñado Y pues varios vídeos Que sale con Debut de Boxeo profesional Que es el Juan El Pulpo Junior Ah si te voy a llamar Moreno Junior Es un buen nombre ¿No? Todo lo ves Muy bien Entonces básicamente Pues tiene más Estos videitos Entonces como que Se está dedicando Últimamente Lleno tanto a YouTube Si no más A pelear El pitín El conejo Ok Ok Trae equipo winning Es equipo de profesional Sí Y los guantes Y la careta Está contra el pitín ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal lo ves? ¿Si le da bien o no le da bien? Yo la verdad no sé mucho de boxeo Sí O sea Como se para La guardia No la va a ficar así Aparte Aparte ese video Tiene más de dos años O sea Imagínate Cuánto O sea Vi por ahí Un video que decía Que Desde la secundaria Entrenaba Es más grande que yo O sea Ese güey Lleva más de 10 años Boxeando Ni el vergas Y eso sí es todo duro Y se sabe proteger bien Y si está delgadito La neta Yo no recuerdo Un delgadito Es porque pues Ha estado Acostumbrado De hecho Marquita Es de mi altura Según yo Un poquito más alto Ni me acuerdo La neta Pero no me voy a decir Que yo me meto Un tiro con él Ni nada Por el estilo Ni conozco Ni nada Y yo no me quiero Meter en estos temas Porque repito Yo no soy violento Aunque bueno No es un deporte De violencia Pero más bien De protección Ok Pues si le sabe Ah mira ahí Con el jaimico Ah perro Con el jaimico Si peleó Ahí está su hermano Su hermano Si está todo Madre Y el gordo Están ahí Todas las cuatro Estaría bueno Igual para echar Con torres Con ellos La neta Porque no O aunque mire Yo digo Quizás Si no que pelear Pero ahí Al menos hacer Un sparring O algo tranquilo Podría ser Podría ser Se está cagando En los pantalones Lleva años Lleva años Bueno amigos míos Pues esto es un poco Ahora sí que sí La reacción Hemos visto que sí Tiene técnica ¿Cómo lo ves tú? Si hay posibilidades No hay posibilidades Ustedes dos ¿Qué dicen? Me veo casi En ese de boxeo ¿No? Pero sí se ve que le sabemos Bueno tú eres lo bueno Es que por la forma En la que se para Como trae la guardia No es novato La neta Pues bueno Esa es un poco Nuestra opinión Respecto a la polémica Bonita polémica A la propuesta Más bien Sería bueno Que se organizara Ahora sabrán En los comentarios Ustedes qué opinan Yo sé que Marquitos 6 Tiene un fanbase Espectacular Que sí Por Marquitos Por Marquitos Culiacán Apenas yo regreso De Sinaloa Así que Pues nada Les envío Saluda a todos los Sinaloenses Y a toda la gente Del norte Y aparte O sea Lo está preparando Profesional Es otra cosa Que no Comentaste ahí Julio César Chávez Jr Es el que Lo está entrenando Todas las tías Todas las de ganar Entonces ya sabes Sin miedo Sin miedo Es de compas Es de compas Es de compas No estamos tratando De aquí Ni de sacar Polémica Ni nada Es por deporte Por deporte Perro De eso se trata De empezar A darle más gusta A este deporte Y yo creo Que los dos Se representan Muy bien México Entonces pues ya sabes Obviamente yo tenía Que apoyar a mi compa Y pues nada Saludos para Para el norte Donde tiene Todo su fanatismo Y pues ojalá Ustedes puedan hacer Que se logre Todo va a depender De ustedes Y obviamente De la última palabra De Marquitos Que es el que decide Así que Espero que les haya gustado Este videito Y nos vemos en la próxima Ahora es que sí Con Fofito Entrenando para la pelea Y Monedito Junior Chao 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 Chao